A ver, aquí tenemos algunas fórmulas básicas que se utilizan en el tema de onda cuando recién estás empezando el tema. Esta letra lambda es la longitud de onda, la b es la velocidad y la t mayúscula es para periodo. Aquí simplemente está despejado periodo y aquí está despejado velocidad de la misma expresión. Y también recordemos que frecuencia es 1 entre periodo. La longitud de onda se mide en metros en el sistema internacional, su unidad es el metro. El periodo se mide en segundos, la frecuencia se mide en hertz, que es como segundo a la menos uno, o puedes representarlo hz de hertz. Y ¿qué más tenemos? La velocidad en el sistema internacional está en metros por segundo. Ahí lo tenemos, las unidades y las fórmulas básicas para iniciar el tema de onda.